Buenas tardes, señorías. Se nota que estamos en campaña de europeas porque el Partido Popular aprovecha cualquier excusa para traer algún mantra de negacionista. Ahora, contra el impuesto del plástico, se ve que no quieren que se les adelanten sus primos de Vox, sigan corriendo así hacia el precipicio y verán cómo se caen antes que sus primos de Vox. No obstante, yo sí celebro que el Partido Popular se dé cuenta que muchas familias trabajadoras tienen muchas dificultades para llenar la nevera. Bienvenidos a esa realidad, aunque la conozcan de oídas. Por eso yo les voy a dar algunos datos sobre esta cruda realidad. Resulta que el 50% de los hogares más pobres apenas se acaparan el 8% de la riqueza de este país, mientras el 10% más rico de nuestro país se acapara hasta el 54% de la riqueza. Pero más crudo todavía es que el 1% de los más ricos tienen hasta el 22% de la riqueza de nuestro país. A estos no les llega el problema de llenar la nevera. No tienen problemas para llenar la nevera ni llegar a fin de mes. ¿Verdad, señoría del Partido Popular? Por eso yo me voy a preocupar por esa mayoría que sí tiene problemas, que usted se dedica muy bien a preocuparse por esa minoría privilegiada. Lo primero que le quiero explicar es qué significa no poder comprar productos saludables, carne y pescado fresco, frutas y verduras y tener que recurrir siempre a lo precocinado. ¿Qué significa eso? Pues significa que si en algo tan imprescindible como la alimentación tienes que ajustarte el gasto es que en otras necesidades imprescindibles también te las estás ajustando. Significa que vas a tener peor salud, significa que no puedes ir al dentista, al psicólogo, comprar unos zapatos nuevos a tus hijos o arreglar las humedades de tu casa. Significa que no puedes ni tener una semana de vacaciones fuera de casa como le ocurre a una de cada tres familias en nuestro país. Eso significa ajustar el gasto de la nevera. Por eso, ya que estamos en un tiempo en nuestro país en el que es necesario e imprescindible una regeneración democrática, yo le aporto una idea. La democracia comienza en la nevera de las casas de familia. Cuanto más saludable, más asequible sea la alimentación para la mayoría social, más calidad democrática tendremos en nuestro país. Vayamos a las causas del problema y probablemente, con humildad le digo, probablemente encontremos que la causa del problema es que hay una minoría que está robando a una mayoría, su señoría. No hay dudas en este caso. No hay dudas cuando vemos que resulta que una familia de ingresos medios se gasta hasta el 42% de sus ingresos mensuales en la vivienda. A lo mejor sería una buena idea intervenir en el mercado inmobiliario y regular el precio del alquiler. Resulta que los agricultores y las agricultoras el mes pasado, el mes de abril, vieron cómo vendían sus tomates a 29 céntimos el kilo, pero esos mismos tomates se vendían en el supermercado un 669% más caro. Resulta que los ganaderos, que el mes pasado vendieron el kilo de ternera a 5,5 euros el kilo, vieron que se vendía a 21 euros el kilo en el supermercado. A lo mejor sería una buena idea intervenir en la cadena alimentaria para que quienes están especulando dejen de especular. Resulta que el año pasado agricultores y ganaderos les subieron el precio de los insumos, de las semillas, de los fertilizantes, las grandes empresas que no paraban de aumentar sus beneficios. Por lo tanto, no hay duda. No hay duda de que la inflación en los productos alimentarios tiene que ver con esos sólidos márgenes de beneficio de esas empresas que en la cadena de alimentación están vendiendo insumos y distribuyendo los productos en los supermercados. Son esos oligopolios de la agroindustria quienes están haciendo más difícil a las familias trabajadoras acceder a una alimentación saludable. Y lo hemos visto como cuando subió el precio de la energía, subieron los costes de producción, subieron los precios, pero cuando ha bajado el coste de la energía no han bajado igualmente los precios. Por lo tanto, lo que ocurre es que esas grandes empresas están controlando los eslabones de la cadena alimentaria y están teniendo márgenes excesivos de beneficios. Si queremos arreglar el problema, su señoría, ¿por qué no intervenimos poniendo un impuesto a esos beneficios excesivos para que bajen los precios, para propiciar que las familias trabajadoras repercutan en su cesta de la compra? Sin embargo, ustedes, señorías del Partido Popular, no ponen el foco en esos problemas porque ustedes no quieren tocar los intereses de esa minoría. El Partido Popular se ha opuesto a todo lo que mejora el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. Se opusieron a la excepción ibérica, se opusieron a la ley de cadena alimentaria, se opusieron a limitar el precio de la mascarilla, se han opuesto a subir el salario mínimo interprofesional. ¿Qué proponen? Nada que sirva. Sus obsesiones. Esa es su propuesta. Y cuando pueden, le vuelven a dar una patada a las políticas verdes. Hoy, al impuesto al plástico, no sabemos por qué. Esa es la nueva obsesión del Partido Popular. Pero que lo sepan bien, cada vez que ustedes, señorías del Partido Popular, golpean esa piñata del negacionismo climático, lo que hacen es dejar que caigan frutos que se los quedan sus primos de Vox. Muchísimas gracias, señor Valero.